¡Suscríbete al canal! El episodio nos unimos a este camarada nuestro, Taumaturgo, que nos encontramos con él ¿Y dónde está mi libretita? Con los apuntes ¡Mierda! ¡Ah! ¿Qué he hecho con la libreta? ¿Aquí? No ¡Un momento! La serie la tenía por aquí ¡Ah! No la encuentro La libreta ¡No! La libreta del Lore La necesito ¿Dónde está mi libreta? Esto es un hecatombe Yo le tenía mi libreta por aquí Tampoco la meto en ningún lado Pues no sé dónde está No la veo ¿Por qué iba yo a meterla aquí? No, no está Aquí está la de umbral Pero no está No está la mía Del Lore Un segundo Puede ser que no esté esto Si la UCI hace nada Me empieza a temer Que no está No sé si ha desaparecido O si No la habré visto Pero no la tengo Eh... No sé dónde está la libreta del Lore Pues no vamos a poder apuntar Lore Va a ser una pérdida Muy grande de información Pero vamos Yo qué sé ¿Qué le vamos a hacer? Perdón No sé qué he hecho con... Ah, mierda Vale Jolín, qué mal Sí, pues ahora estoy súper mosqueado ¿Dónde está mi libreta? Ah, vale Sí, que ayudamos al Goblin A robar queso De la cueva Hasta donde había un dragón No, era un dragón El que matábamos, ¿verdad? En el anterior episodio Quiero recordar que sí Que aún no era Titán Era un dragón Le estábamos herida Le estábamos haciendo como cosas guays Para demostrar que éramos capaces De matar a Titán ¿Dónde está mi libreta? Necesito mi libreta Un momento Voy a... No tiene que estar nada aquí Es que si no lo encuentro Lo voy a estar buscando Todo el rato Ah, está ahí Mirada Se cayó Evidentemente Se tenía que haber caído Está abajo de la mesa Un poquito de polvo Que no hace daño a nadie Y ya tengo la libreta del lore Fuera esto Vale Que sí Que hemos resuelto el problema Del goblin Que quería queso Este es Whiscahead ¿No? Vale, sí Nos pide Darle queso ¿Qué es el goblin? ¿Qué es el goblin? Goblin cheese Ah, vale No, el queso nos lo hizo él Nosotros le dimos los ingredientes Yo que sé Queso de goblin Qué asco Como se hace Es mejor que Una vez casi ignorante Algo así Todavía recuerdo Cuando aprendí El tipo de leche Que usan No sea de dragón Pero los dragones No tienen leche Tengo que elegir el qué Esto no me vale Esto es mejor ¿En serio? Gracias a ti Nuestros invitados Están en el banquete Es verdad Estamos haciendo un banquete Por este tío O algo así Eh No he pensado Vineport Y a nuestro Chamani Lomani Ah, vale Es otra miembra De la compañía De los héroes Estos que derrotaron a Pitán Hace tiempo Compañía de los héroes Vale Hay que ver Qué cosas En serio Una túnel No me No me No me apunte aquí Jolín Pues estoy al Puto lado Eh Vale Vamos a seguir ahí Ahí Pau 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 Qué mal Qué mal Pensaba Que ese Sí que me había Sí que me había Enganchado La última vez Que pasé por allí A lo mejor se me olvidó Quién sabe ¿Esos son goblins? Ah no Son kobolds Vale Típica el kobold Se me olvida Se me olvida Qué mierda Se me olvidó Pasar la noche En un santuario Así que voy a Recibir menos experiencia hoy Un 50% menos Que es una barbaridad La verdad es que Cuando es así Más que un beneficio Parece un castigo Es decir Si te olvidas De ir a un santuario Vas a recibir Más experiencia Pero bueno Yo que sé Tampoco creo que Vaya a ser notable Quiero decir Esto es una Muy a la del legado A lo mejor es que No pasamos Por esta ciudad Joder Y broca Y broca Sí No me suena Haber estado aquí No vendríamos Oh Qué monis ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho Pero bueno Sois muy monos Buenas noches Samani lo mani Obviamente tenías que ser Un maldito Ladafel Hostia Salvafutas Que te llevas Una petición Vale Perfum No sé Qué costa del sol Vale Que eso de Olor de Goblin Master Gerujo Es que le ha reconocido A su compañero O el maestro Es el otro Claro Y a ver Qué Y a ver Qué Qué tendré Que hacer Para que me des El vino Guay Es eso No me he enterado Qué he dicho Que hable con A no ser You can't refuse Ah vale Aquí entra Joder Qué tipo De botella Mater Es esta Las empurezas Lo hacen Inbebible Que Es que Es muy malo El vino Este Está bien Importante La impresión Está bien Importante Discusión Ah Vale Que se la suda Un cagarro Y ese Creidito Ha dicho que no O sea que no No se ha dado vino Puede ser que esté sorprendida ¿Es chico o chica? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No sé qué Tienes que acercar O tomar Otro acercamiento Hostia Una posibilidad Pequeña De que otro Residente Vineport Nos pueda dar Un bueno Bueno Vino Muchos años atrás Y nos garantizaba Que no sería un problema Cualidad Aromatic Complex Flavor Of all wines Antes de la calamidad Siembre todo Antes de la calamidad Encontrar Que tenga una botella Del bacus Del vino baco Vale Pico de baco Ofrecerle cualquier guild Que podamos vender Que podamos gastar Vale Alguien por ahí Va a tener una Una botella Y nos va a pedir una misión Ah vale Que hay Hay varios Varios puntos Habla con los Vinagreses No se que es Vinierions No? Segundo los Que tienen algo que ver Con todo esto Se puede ir por ahí? No Está verdaderamente Aquí atrás Está en el puto muro Joder No se si voy a poder Ah Ah Vale si Recolectores No a lo mejor Vino de baco No me acuerdo Solía tener Un Ah Un desván Lleno con eso Mantener el vino A salvo De los gladores Y levetos Que hará ahí Que no lo tienes Que te lo han comido No? Eso es un poco Lo que Y este está fuera Ah vale Estará su bola Unos viñedos Que es el pueblo Más bonito En realidad Que encanto Tiene Que si yo Con énfasis Que si yo Tengo vino de baco Ojalá Nunca he tenido La posibilidad De probarlo Lo siento Camarada Pero llevas Un par de años Tarde Y no vale Un vino Malo Y ya está Agua Tiene un par de años Tiene un par de años Puede que el titán Me cegara Ah que es ciega Me cegara En la batalla En la batalla En Ogomoro En la depresión No fue hasta que probé El vino de baco El vino de baco Es alcohólico Es de un por dión Que descubrí Cuántas comidas Para tener experiencias Y en las condiciones Así que Con mi corazón Saber que nunca Volveré a tomar La ambrosía Que me llenó Con la posibilidad De vivir Tengo que elegir Pues a mi Pues yo que sé Intelligence Supongo No lo he usado nunca Vale Como ha hecho Nostálgica Mucha Uepa Me llevo esto Un par de dos giros Cerca de las rejas Dos par de dos Un par de dos Vale Yo sé que Te voy a encontrar algo Pero mientras tanto Dando un favorcito Pero no entiendo Todo eso O sea Lo de dar Unas vueltas por aquí Que hace Que ganes O sea Que puedas ver las ideas Que no sé Vale Que lleves un vino A mi Hay que llevar un vino Hasta acá Mira ese Que puto pasado Madre de Dios Llegará el día Dentro de no mucho Bueno bastante todavía En el que Me tenga que comprar Este juego Ahora que estoy jugando Gratis Me tendré que comprar Me tendré que comprarme O sea Tendré que preguntarle a Ana Cómo coño hacer Para tener Shadowbringers Pero bueno O sea cuando me acabe Hebesward ¿No? Hasta entonces no Hasta el final De Hebesward El juego Lo tengo base Todo esto estoy ¡Epa! Me he pasado Estoy hablando De mis mierdas Ah ¿Qué es ahí arriba? Vale Vale ¿Y cómo coño se sube? Por ahí Me ha ido El chocobillo ¿Cómo va? No me muerdas Lo que no me apetece Nada Y siento que me va a decir Que no me apetece Nada Es jugar al Final Fantasy X Y debería Porque Nosotros Final Fantasy Sí Pero no me apetece Nada Terminé el 9 Empecé este Y Supongo que voy a aguantar Con este Hasta que Hasta que me lo pase Y luego ya le daremos Al 9 Al 10 Perdón El 11 No existe 11 No existe Hermit No sé No sé qué está diciendo No tengo ni idea De lo que ha dicho Que siento tan tranquilo Pero Hostias De verdad Qué pena Que la música Se quede Eclipsada Completamente Por el sonido Por la del chocobo Es un coñazo Un error de diseño Tremendísimo Quiero decir Yo quiero oír La música A este sitio Vaya en chocobo O no Estoy cansado De esta canción O sea Que en el juego Normal No usas el chocobo Tanto Como aquí Aquí lo usas Es un montón Yo lo pregunté Y no hay manera De desactivar Solo la canción Del chocobo Y parece que no O las quitas Todas O quitas Toda la música O O Nanai Eso era un boss Si era un mini boss El 50 Ojo Ojo con lo que hay Por aquí Vale Vale Ay Dios Ah vale Hay que subir La escalera ¿Qué es lo que quieres? Ah vale O sea El primer intento De la chica esta Hacer un vino Me ha preguntado Esto ¿Quién te ha enviado? No puedo dormir No me dejan dormir Los bushing Los no sé cuánto No sé cuánto No No quiero hacer más daño A nadie No pelearé Una vez que Se tenga el bufido No bufido No El zumbido ¿A quién hay que ejecutar? Ah vale Que mate A Porque había un bicho Nivel 50 Ah vale Estás tú solo aquí ¿No? Vale Un Bloody Mary Y ese Y ese Hay que estar atento Siempre al electro Hoy no hay más Ah vale Ahora empezamos A ver Ese es el boss ¿Verdad? El mene Ase Que si me pregunta Ese me destoja Vamos O me ayuda esta peña O no Me acerco yo Gente Que viene Au Amigos Me está quitando Los enjambres Déjame ayudar No me ha contado No me ha contado No sé dónde comprar Verduras guisal Para que mi chocob Pelee junto a mí Nos ha quitado todos La desgracia esta Ahí Me ha contado Falta uno más Mía La desgracia está Liándomela Oiga No se me va crecente usted Ah, pero ya he terminado Voy a hacerme amigo de ella Como hice con el otro No creo Uh, no se enfade usted Vale, se murió Era ese, ¿no? Era como super gigantón Mira, ya lo ha hecho Que le vaya bien Me la encontraré A no ser que vaya más rápida Vale, hizo algo malo Porque si, ¿dónde está mal? En estos juegos Los PNJ siempre En realidad que son Son vagos multimillonarios Que es como Podría ir yo a hacer esta tarea Tan sencilla, pero Te voy a pagar una cantidad Muy grande de dinero Para que lo hagas tú Me va a atacar algo, ¿no? En cuanto Ah, vale Quiero al otro lado Ah, vale Me van a atacar Cuando pille esto No Mejor Si me caigo Me ahogo Pero bueno Tu casa Déjame, bicho Estoy cogiendo Fruta Del río Bien fresca Solo una vez en mi vida He puesto Hemos hecho lo de Nos fuimos a un río y tal Y metimos una sandía Eh, hay que ir para allá Ah, vale Metimos una sandía en el río Una bolsa y tal Para que no se moviera Y, madre mía La sandía más fresca Y más buena Que me he probado en mi vida Toma, Samani Frutas de cosa Me vas a hacer el mejor vino Con esto Algo así Ah, mi Mikey Siempre No hay efectivamente Son dos hombres Ah, vale Pues eres un tío Entonces Perdón por el misgendering Los hombres que No Dejan que sus cicatrices Les definen Eh, ahí Eh, pepepepepe Recto ¿Pero más? Ole Sube a nivel El 39 ¿Pero me vas a dar el este o qué? Es que voy a ver todo sobre Dress, Palm, Wine Eh, se yo Cada coco Con una hoja Eh, de verdad Una forma muy distinta Y olor Inusual Creo que Me estaba volviendo loco al principio Pero ya sé Estas son Las hojas Que De Baku Vale De vino de Bakus Como se ¿Sabes qué significa? En algún lugar No sé qué Hombre No será Quien yo creo que es Mírala Borrelia Qué valiente Hija puta Hija puta Pero escúchate la cinemática Tontaculo Remember Vale O sea, va 8 misiones por delante Porque va toda pastilla Tú Ah, esto es lo que la gente decía Que los Lafels Están pasando por medio Y Y aquí Con el otra vez Si es un Kansi No Qué jica Te voy a rascar el ojo Lo bueno es que Puedes jugar con una mano De izquierda o derecha Que tienen en común Final Fantasy XIV Y los porno Hubo una vez En segundo de Segundo Segundo de carrera Que la primera clase De Métodos matemáticos Para la ingeniería química O no sé Que una asignatura Esta es que Era de numerología Que no vale para nada En un principio No sé que de verdad Lo quieras usar Que el profesor En la primera clase Llegó y dijo Así se demuestra No sé qué Que los números También sirven para cosas útiles Y no solo Que internet sirve Para cosas útiles Y no solo para ver porno Y había sido Una clase súper normal Hasta entonces Nada nos había hecho pensar Que él podía soltar algo así Pero lo hizo Toma Las hojas de Bacchus Es una hoja No sé qué Debe Las cogí porque Era bonita No sé qué Es rara Vale Me va a decir dónde están ¿No? Vale Aquí hay unos Gobues Cerca de ahí Están los putos cojones De la música Esta de De la musiquita esta Me van a atacar Unos Gobues No No Ay me ha lucido La velocidad Se murió ¿Qué quiere que haga? Que vuelve Que vuelva Que le entregue Las hojas De vino El vino de Baco Esto es lo que Acaba de hacer la otra Que se ha saltado A la cinemática Ah El olor La textura Si Es una tajada ¿No? Un injerto De vino de Baco Deben este Sin sentido He abierto He hablado Sobre tu He oído hablar Sobre tu descubrimiento Y me niego A creer Que hacen que Un aventurero Ha encontrado Te como el culo No se lo espera Si Es un Efectivamente Todo el paso De mi win No sé lo que es ¿Dónde se Ha encontrado Este espécimen Tan fantástico? En mitad De un sitio Que frecuenta Todo el mundo ¿Me lo ofreces? ¿Por qué? No hay Nadie mejor Para reconstruir Los viñedos De Baco Que tú Master Ringland Tienes los recursos Conocimiento Y la pasión Para hacerlo Sería muy egoísta Para mí Quedarme con El injerto Nunca pensé Que te importase Tanto Tu crafteo Gracias Buen señor No sé qué En unos Cuántos años Tendremos De nuevo Tendremos el Vine por Bacu's Vine Si No necesitas Un momento No necesitas No necesitas La No necesitas No necesitas Que el cabrón Este sí que Tiene un Baco 1575 Baco's Pero es imposible Este A mí Ya ha sido Desde años Antes de la calamidad Es la joya de la corona de mi colección personal Me he cuestionado si abrirlo Preguntando si hoy o mañana sería el momento ideal Pero me cuenta que nunca se trató de mí No sé, no sé de vinos No entiendo lo de las botellas de vino Se ve por 10.000 pavos y nadie las abre nunca Me la va a dar Tremendo Oye Hasta luego Ay, lo interrumpí Se tapa la nariz, no me había dado cuenta Hasta luego Me ha lanzado el chocobo, hoy especialmente Vale, un vaco de estos Enhorabuena Comida más lujosa de Costa del Sol Tenemos el queso, la carne y el vino Vale, va a acabar ¡Hostia! ¡Esto es un Minion! ¡Me ha dado un Gobel! Yo quiero un Gobel de estos Ojo, eh Hostia, yo quiero el Gobel, eh El Gobel este Compañón, no Minion ¡Solo tengo uno! Pues está en el inventario ¡Olé! ¿Esto qué dueño es? ¿Un arma? Ah, vale Los cofres de armas Te dan armas Y bueno, a lo mejor Si tengo algún Minion por aquí No me he enterado ¡Ay, míralo! ¡Es como yo de alto! ¿Me persigue? ¡Hombre! ¿O es pistola? ¿Qué tal? Perdón Eh... Eh... ¿Tienes el aspecto de un hombre Que ha estado en el setio infierno No haya vuelto? Eh... A ver... Eso, voy a esperar Eso para ir todo ¿Ven que eso no? Mientras tanto El... La sombra de titán Sobre todo nosotros ¡Uepa! Me llevo el bocata otra vez ¿Ese solo puede aplaudir Tu estoicismo? ¿Vale? 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 Yo en realidad Solo quiero firmar unos papeles Eh... Ladies Tola Señor Piccolini Te has roto las rodillas Chaval O chavalilla ¡Qué! Son muy misgendering Eh... Mil perdones Por esta descortesía No tenía Claro tu identidad Señor Como... Eh... En cuanto lo he sabido Nunca permitiría un hombre De... Su... Eh... De su calibre ¿No? A realizar Tal... Ordalías Eh... Inmencionables Eh... Vamos ahora Tenemos que... No sé qué Eso es a mis ¡Olé! La compañía No creías que íbamos a mandarte De... Un lado para otro De Orcea Para un banquete ¿No? Eh... Perdonad de su... Capitán Perdonad su ridiculez No sé qué Es moquerí No sé lo que es Su capitán No sé qué Eh... Pues sus intenciones Fueron... No fueron claras para mí Hasta este momento Y... Igual que no O sea Diferencia de mí Robecton no tenía idea De vuestras tradiciones Quizá Podría ser Sería bueno para Iluminarle Es justo ¿No? Eh... No hay sentido Para esconderse más Eh... Hemos escogido Eh... Por nuestro... Eh... Que la compañía De los héroes Por nuestro juramento Solemne Que cualquiera Que vaya a seguir Nuestros pasos Debe... Eh... Tomar el... Debe ser probado Y... Y mesurado No por su reputación Pero por sus... Eh... Por sus labores ¿No? Eh... Cada hombre Eh... Eh... Joder Esa es la criteria Así está Como que cada uno Me ha juzgado En nuestras... En hacer misiones Para demostrar Que ahora Te... Al mostrarte Worth it Eh... Te ayudará tu causa Que sí Para que nunca Para así no tener Que enviar aventureros A la... A las fauces De estos Sin que puedan ganar Titán Eh... No es alguien Que deba de desafiarse Al... Al azar Eh... Y no seremos Cómplices De la muerte De los No válidos O sea No... No mandan a cualquiera Porque cualquiera Puede morir Solo a los que demuestran Que tienen el poder Eh... Así es por eso Que los cinco Nosotros Te hemos probado Robecto Con... Eh... Gran poder ¿No? De inteligencia Así que El tiempo que hemos Gastado Estoy seguro Pero dinos Capitán Vale O sea Eso es por Por lo cuanto Eso es Esto es por lo que Los cinco Decidisteis Eh... Eh... Probar a Roberto A Roberto Pero... O sea Tiempo bien invertido Pero díganos Capitán ¿Cuál es el... El assessment? No sé lo que es El attachment De... De usted Y sus camaradas Es... Él es... O sea ¿Cuál es el final? El final assessment ¿No? Como el final El juicio final Es valiente Eso sin duda Caminado en las nieblas Nieblas No Midst No sé lo que es No sé Que el peligro A pesar de De mis Eh... Constantes Avisos Que le podría haber costado La vida Sus habilidades Son innegables Él les pasó O sea Buscó a su presa Y lo No sé Si El child of the sun No sé Que un niño en la arena Lo atacó con precisión Con la oportunidad Se presentó Hombre Le di a un botón O sea Un poco Muchos aventureros Este día Solo se ocupan Por la fortuna Y la gloria Relecto Sin embargo Es un arma generosa Estoy seguro Que no tiene Que No tiene Que tendrá Aliados Leales Que le ayudarán Luchar a su lado Eh... Este tío ha visto Como ha matado Un puto dragón O sea Este en realidad Ya sabe No sé Qué coño Has dicho aquí Solo se me ocurre Eh... Coincidir Con los assessment De mis colegas Nosotros La compañía De los héroes Eh... Te hemos juzgado Un desafiante Válido Así que... O sea Que sí Que te vayas A por titán Vale Con la formalidad De fuera Deja De la festividad O sea Vamos a Salmon de Dancer Es una invocación Comer Beber Y descansar Mis amigos Porque hoy celebramos El nacimiento A nueva leyenda Roberto Piccolini El asesino De titanes No lo he matado aún Ojalá me muera Ojalá Literalmente Parece que mueras Esta es la best girl Siempre lo digo No sé por qué A la gente le gusta A esta chica ¡Hecho! A ver ¿Dónde está el titán? Que me lo zumbé Pero bueno Señoras Por favor Esta señora Se parece Casualmente Mucho a Istola La verdad En plan Muchísimo Algo más blanca De piel La cara No tan redondita Se parece mucho ¡Ay! ¡No te caigas! Bronze Skinner Beauty ¡Ay! Porque este juego Enhorabuena Dulcecito ¿No? Sweeting Es como Cariño Tesoro Ahora descálsate Y disfruta el show Exotic Fist Vas a ver un baile En primera plana Ah, ese viñito ¡Ojo! El tortillote De patatas Costa del sol Costa del sol Claramente El tortillazo Más 12 de fuerza Por comer tortilla El dueño O sea O sea que de verdad Has visto una visión Por el banquete Chachi Muy bien Hay que hablar con todos Cuando te enfrentes al señor de los cracks No pienses en Limsa, Lominsa, Gorcea, no sé qué Si no sé, me lo he perdido Lucha por ellos Y ellos luchan por ti Recuerda que en victoria En algo que se consigue solo No tengo ni pute de lo que dice este tío No sé en qué idioma habla Moco, deja de ver a esta gente Pero te dan 18 años Roberto, idiota valiente Prométeme que cuando conozcas a Titán Le mirarás en el ojo y le dirás Que el Andender le envía sus recuerdos Eres un veterano de muchas batallas, Roberto Esta es... Confía en tu experiencia Y prevalecerás Desbendecido con la heredad del set Y de la estar del video, I think Eres amable Eres muy amable de tu parte de perdonarles, Roberto Este banquete es mucho más para la compañía Que lo que es para ti Se diga lo que diga lo que ellos digan Se diga lo que digan No niego que ellos querían bien Pero claramente no es momento para celebración Se han pronunciado la victoria Pero la batalla todavía tiene que empezar La hora de venir a nuestro capitán Para hacer bien de su promesa Tenemos que volver a hablar con él Claro, también nos han dicho que nos ayudarán Han dicho que están como conformes De hecho, cuando el chico este ha dicho eso Entiendo que es porque no piensan venir Tienes que... Te mostraremos el camino Viaja al lago de bronce En la Nostea Y entonces te encontrarás con Riol Otro hombre que alguna vez sirvió a la compañía Para asegurar que este conocimiento no cae en malas manos Te mantendrá... Él se mantendrá oculto hasta que le des la señal Dale tu mapa Tienes que silbar muy fuerte en las tres localizaciones que yo marque Eso entonces aparecerá para encontrarte en la cuarta localización Puede parecer excesivo, pero... ¿Qué manera más? O sea, quiero decir La vida de este tío es esa, literalmente La vida de este tío ahora es estar en la puerta de... Ah, es aquí mismo Espera, no No, no, no es ahí Están en la puerta de... En serio, una túnel La vida de este tío consiste en estar en la puerta de... De Titán Esperando a que venga alguien para silbarle Yop, ahí Es aquí, ¿no? A ver Raptor de hierba Como yo Aperla no sea No quiero hacer ningún fey de estos A no ser que haya un boss Hostia, es un boss A ver, paso Joder Aquí va este a la cabeza ¿Y ese pelazo que me traes? Ay, es una asquerosa cabeza de Choco Oye, salta tu panda tanto ¿Cómo se sube aquí? Aquí hay que silbar Al lado de todo el mundo No tiene ningún sentido esto Quiero decir Se supone que la persona tiene que estar en un sitio Donde desde cualquiera de estas localizaciones me oiga ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está esta persona? Atenta 24 horas A tres sitios Conectados por decenas de metros Para ver si a alguien se le ocurre ser digno de derrotar a Titán Después de haber hecho 80 misiones Por favor, quiero conocer a esa persona De verdad Tengo mucho interés No es por aquí Están haciendo lo mismo Pero bueno Los de la Fer Solo un error Ah, no Ah, vale Casi me tiro ¿Y tú te crees? ¿Qué necesidad? Estas termas guardan el secreto de Titán Míralo ¡Hombre! Lo voy a ir al lugar El hombre sin vida Ah, bueno Te está mirando desde arriba Bueno, eso tendría sentido y todo ¡Hostia! Vamos para allá Hace muchos años A ver si que Titán No sé si Scouts Se cayó Esa mirada No es familiar con ellos Habla de Una terita en amplificado Que dijo ser No sé qué De la tribu bestial No sé No sé No sé lo que están diciendo Mira, si no es la No sé qué De Saragayan Bienvenida Perdón por interrumpir He planeado esperar tu reporte Pero he sucumbido a la Curiosidad Un poco de crédito Amor Los Cobos siempre están acabando nuevos tubules Y llenando los viejos con trampas Un paso al falso Y la siguiente cosa que sabes Es que hay cientos de... No sé qué No sé cuántos Un suicidio siquiera intentarlo Una cosa divertida Los Cobos no parecen tener problema Encontrando su camino Un momento One sec One sec Un beso Un abrazo Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Lo sabía, la almenara en la esencia de una firma, podría ser posiblemente esa terita en cuestión. O sea, como que ha impuesto cosas para que no te pierdas. Es posible en teoría, no puede ser hasta que lo probamos. Por desgracia, todo depende de si alguien es ward de sus. ¿Por qué no todos vamos a hacer el marrón y tomamos una mirada más cercana al aterito? Algo me dice que todavía no vamos a ir a por titán, aún quedan cosas. Sí, ¿dónde es? Están guapas las armas termales, las aguas termales estas. Ahí os apagáis. Un kobol. Hostia, el del panda. Me va a atacar, pero... No he parado. Vale, lo voy a hacer con gente, la batería de titán, porque es más divertido. Con PNJs es un poco un puto goñazo. Solo hay por el hecho de que sean gente y que se muevan como gente. Así que ese es el aterito que la compañía de los héroes utilizó para acceder al santuario de titán. Es como Papalimo especulaba. En su estado actual, esta señal de aterita no será suficientemente fuerte para nuestros objetivos, pero quizá puedo utilizar mi propia magia para amplificarla. La tarea monopoliza la detención y la duración. Parece que tienes que proceder sin mi rovecto. Tengo que mantenerme aquí y dar poder hasta Almenara, a no ser que se te niegue tu propio camino de escape. No te preocupes, he invocado fuerzas de la vorágine cerca para que nos protejan. Es posible que podamos estabilizar la señal de aterita. No sé si soy warned of my salt. No sé si eres lo que tu nombre indica, si eres suficientemente buena. He detectado otra Almenara, una va muy bajo la montaña. Solo puedo especular lo que puedas encontrar ahí. ¿Es la mazmorra de titán? De Navel, no exces. Entiendo que es la mazmorra de titán, ¿no? Vale, vamos a jugar con otra jugada. De Navel, ha venido a ser simplemente en el estrés imposible de la compañía de Harbinio. ¿Verdad? 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 Me da la instola. ¿Tan ocupand o estas? ¿Se ha curado? Que se cura Vale, hay que esperar Voy a preguntar por un grupo donde tengo unos amigos A ver si alguno quiere venirse Son ocho, ¿eh? Los kobolds Vale, pues nada Supongo que hay que esperar y ya está La otra vez fue un rato y éramos dos Así que esta vez supongo que también va a ser un rato Larguito Voy a a veces pausar la grabación Y tomarme un descanso Retomo la grabación cuando esté en partida Salud Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te voy a volver a pedirla? Tienes que pedir tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a matar... ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué mapa estás? ¿Qué? Estoy en... Ah, mira, estás aquí. ¿Cómo era para saludar? Eh... ¡Olé! ¡Vamos para allá. Le damos, eh... A pegarse. ¡Olé! 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 Bueno... Y sus rompe juramentos, mentirosos, traidores... Me rompe juramentos. Me rompe juramentos. Oh gran padre lord de los cracks, te invocamos titan overe, te invocamos titan, te invocamos. Oh gran padre lord de los cracks, te invocamos titán, te invocamos. Ahí va El señor de los cracks Titán ha venido Overdweller Él es sordo a nuestros Nuestros ruegos No sé qué, no sé cuánto La tierra es diseñada por no sé cuántos Sí, que no le mola A la gente de por encima de la tierra A ver, que ha derrotado a Ifrit No sé qué, es inyosa Que te va a castigar Venganza terrible Va por conceptos ¡Ah! Cómo se le pega ¡Ah! ¿Hay que hacer algo? ¡Hostia! Una hostia No nos falta un personaje Solo somos cuatro, ¿no? De normales son cinco ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Me pego! ¡Gracias por ver! ¡Ah, hay que saltar! Vale ¡Eh! ¡Le ha salido algo! Corazón de titán ¡No! ¡Uh! ¿Hay que destruir esto o no? ¿O qué? ¡Ah! ¡Que estaba encerrado nuestro compañero! ¿Se ha muerto? ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Oye! ¡Healer! ¿Algo o qué? ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Musicote! Antes cuando te caías no te ponían a hacer res ¡Qué heavy en la vida! ¡Ah! Ahí está ¡El señor de los cracks! ¡El gran padre titán ha muerto! Bastante fácil Todo gracias a Roberto Piccolini ¡Ah! ¡Un cristal! ¡Ahora vienen las visiones! ¡Tres y voy ya! ¿Tres? Si, ¿no? ¡La mitad del juego! ¡Los crímenes de los overdueles nunca serán olvidados! ¡Nunca olvidados! ¡Nunca, nunca! Fue tu raza la que rompió el pacto Hemos actuado solo en defensa de nuestras tierras Porque los kobolds son ratas Detén tu agresión O nunca habrá paz Hasta que muráis Hasta que vuestros últimos alientos Os desafiaremos Desafiar, desafiar, desafiar Son ratas los kobolds Porque el mundo se los pinta como quiere ¡Ay, no! Es el mal oso Así que estas son Lecturas Las cosas que esperarías de Eikon He visto suficiente Procederemos como estaba planeado ¿Estás seguro que eso es sabio, mi señor? Vuestra curiosidad Es un test de adim pro O sea, no está aprobada No sabemos si Sus verdaderas capacidades Entonces confíes en las mías Rita Mi curiosidad Y tu elocuencia Y también Así como lo has dicho tan elocuentemente Nunca Podría haber destruido a Titán En un parpadeo El crío se lo tiene ¿Por qué? ¡Eh! Este es el mal oso Este ¿Cómo se llamaba este? ¡Mierda! ¡Espera! Yo tengo los papeles ¡Ah! Lo tenía La jabrea Esta es la jabrea Este es el malo ¿Por qué? Si son visitas leyendas Podría realmente suyugar a Bercia La jabrea, ¿ves? Lo es No hay ningún poder Nunca ha sido tan Buenos apuntes Sí, sí Lo tengo aquí todo Todo está aquí Cuatro páginas Sí, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ningún poder Nunca ha sido Concedido Mucho más realizado No sé qué Solo espero que cuando termine Me regales esa libreta Yo te saque Yo te los Yo cuando termine Os voy a escribir un word Todo lo que ha pasado Porque esta es mi libreta del rol Aquí tengo todo lo del rol Aquí tengo por ahí Cosas de campamento mestizo Del golpe de los dragones Y de todo Pero también apunto esto Lo que dices debe ser verdad Esto La batalla Como ya no juego partidas Pues la tengo solo para esto Así que Pero lo harán Ten fe Mi amigo Entonces A ver Voy a apuntar Esto que Hoy que día soy 16 16 Octubre Tras derrotar a Titán Aparecen Ritagtin ¿Y el otro cómo se llamaba este? Ah, no lo va a decir Mierda ¿Cómo se llama ese? Que se me ha olvidado La jabrea Full La jabrea Gaius ¿Ese es Gaius? Pero si tenía otro nombre Ha escrito más De lo que yo leí Todo este tiempo Gaius Vale Señor Creibito Matar A Robecto ¿Cómo que es mentira? Es Nero Pero me cago en tu No me hagas esto Nero Vale Y la jabrea Malo Todo Full Tontos Ah Y ahora tiene el cuarto Fascinante Ahora eres un mago Adelante Portador de los cristales Tan lejos como llegas Tu trabajo está Lejos de estar terminado Ah Pistola, ¿no? Eres la best waifu No puedes ponerte en riesgo Tengo entendido que a la gente le gustas mucho Eh And now Remind to mark Is passing Los astianos Este era astiano El malo este Es astiano Que era un astiano A ver mis apuntes Se me ha olvidado Que es un astiano Era el imperio de Granland No Eso es valor Baelzar La sultana La calamidad Gaella intenta hastear la luna Letosnard Bahamut Nueva Gryania Canesena Dalamut No se que Astianos son gente que está aliado por todo el mundo desde la sombra Vale, lo voy a apuntar por ahí Astianos Gente Que la lía por el mundo con la sombra Esto me lo han explicado Eso es, tiene adusivos No hace falta preguntarse cómo han avanzado tanto en sus magis de teleportación Pero eso habrá que consultarlo con el imperio Qué objetivo común podrían compartir Todo el mundo se puede transportar en cualquier momento Tampoco es un misterio ¡Olé! Tampoco me has ayudado mucho Aunque digamos Temía haber llegado muy tarde Pero veo que todo estaba bien en tu mano Oye, mientras tanto La gente que ha terminado se ha ido ya, ¿no? Quiero decir, estoy yo solo De la mazmorra, digo Porque yo estoy aquí tomando mi tiempo El resto de gente se habrá ido de la mazmorra, ¿no? Ya habrá terminado sus cosas Porque si le das clic, 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 clic Te salta a cinemática esta, ¿no? Sí, vale, bien Yo no quiero estar retrasando a nadie Esto me da medidas para asegurarnos que no eres perseguido Y que... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seguirán enfadados Bueno No, no, no 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 Y nos veremos en el Camp Bronze Lake Claro que sí, mujer Pero ¿y mi recompensa de la mazmorra qué? No hay que un cofre ni nada Es fácil y normal Cuando la vas en extremo, veremos ¿Cómo la voy a hacer en extremo? ¿Para qué iba a repetir esto? Si ya me la he pasado ¿Para qué voy a repetirla? ¿Para qué iba a repetirla si ya me la he pasado? Uy, qué mono ese traje No había ninguna manera de no oír al Chocobo Porque estoy hasta los cojones de escuchar la música Chocobo Venga, acampamento bronce Se puede desactivar Pero quiero desactivar solo la música Chocobo No toda la música Quiero decir, quiero seguir oyendo el fondo Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Porque estoy hasta los cojones de la canción del Chocobo System Play Music When Mounted ¿Esta? Eso A ver Dios, qué bendición Estaba hasta las narices de la canción del Chocobo Gracias Lo estaba pasando mal, de verdad Me alegro de verte bien Todas las montañas de la canción Bueno, ya escucharé alguna otra Pero es un horror O sea, qué pereza Todas las cosas buenas Todas las montañas de la canción y quita la inmersión Ya ¿Cómo que? ¿Eso de la inmersión lo has dicho para atacarme a mí? Mal Desgraciado Esto es cambio de un campo de cadáveres con la música de Chocobo ¿Me hablas tú de inversión? Quiero decir Ella tiene un sombrero ¡Mírala! Tiene un sombrero Se pone en medio además Ese sombrero no es muy fantasía Bueno, un poquito Me recomiendo Hablaremos pronto Hasta luego, señora Ya se quita el sombrero Bien Yo estuve a punto de De llevar Uy, este eres tú Mamá Papá Soy el pequeño rovecto ¿Dónde he que ir ahora? Eh... ¿Esto dónde es? Ah, vale El limsa lo vinsa ¡Hala! A ver Qué guapo Oye ¿Dónde venden verduras guisal? No sé No sé dónde hay verduras guisal Quiero decir He intentado comprar Pero no me las venden Cualquier vendedor De nada no te las vende Pues yo lo busqué Y no encontré No, pero este es equipo Este vende equipo Aquí Para poder pegar Con el Con el chocobo Ítems No, ítem no es ¿Tools? No hay aquí Jolín Maldita sea No venden A ver Que no voy tan rápido Pero Vamos a ver Mi inmersión Mi inmersión Mi inmersión Se va Se va de aquí Qué feo Vale Pues eso Vale Pues dónde tengo que ir Al Imsa Lo minsa Pero ese coche Atacan a mi inmersión Un coche volador Encaja perfectamente No encaja absolutamente nada Hostia Cuanta gente Espera Voy a usar un Teletporter de estos Que si no Ana le he dado algo Por aquí A ver Ahí Verduras Ah A ver Vuelvo 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 Ah Por ahí Este No 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 ¿Cómo se llama? Gisal Chocobo por ahí No, nada de esto es Hay que buscar a un tal Vango Zango ¿Qué? ¿Qué? Vango Zango Joder Cualquiera Ah, no me había enganchado a este Pues mira, ese es nuestro hombre O sea, quiero Comprar 50.000 Y no tener que comprar nunca más ¡Lo tengo! ¡Ah! Voy, 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 voy ¿Cómo te encuentro? Si ni siquiera estás aquí Bueno, sí ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Plaza central Tendrías que salir en el mapa, ¿no? Ah, y Nino Rander Ahora voy Ahora ahí Voy, 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 voy ¡Ah! Que te pierdo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy ciego Ahí No Aquí, Nino Rander Vaya, ya te tengo ¡Ah, es este! ¡X al Grins! ¿Cuál es el máximo que puedo llevar? Hay una A gigante 99 Como estas Y me voy a llevar un Nada más Oye, ¿cómo se compra? ¿Hay que darle algún botón? Encima el nombre Ah, vale Qué poco intuitivo Muchas gracias Ya tengo 10 al Grins Repite Ah, que hay que comprar más No creo que vaya a gastar Tantas Pues se va a 999 ¿Para qué quiero yo? Bueno, me pongo 10 ¡Me voy a quedar sin pasta! Pero también Llevo sin usar el dinero Desde que me lo dieron O sea que ¡Para! Pues sí No uso el dinero Para nada Y otra Cosa Es Charácter No hay ningún carácter aquí Ah, el Configuration La Bolsa Ah, ahí Uy, qué cosas más raras La primera Inventory Interface ¿Qué está? Opción Inventory No All Open All De normal A Open All Vale Y eso ¿Qué hace? Ah, vale Oh Y están ahí los 999 Ah Que cuco Bien cómodo Claro Qué bien Muy de bien Gracias Adri Bien agradecido Son estas pequeñas cosas De De Life Improvement Las que hacen El verdadero juego Corre pequeño Robecto El juego está mal hecho Con ganas Hay que mejorarlo Mucho Yo es que soy poco Quejica Que cojo muy poco Está bien verte Cabete Cabete no Soldado Vigolini El rumor De tu triunfo Me ha alcanzado Hace un tiempo Pero me gusta Haberte Personalmente Confirmado Primero Ifri Luego Titán Verdaderamente Cuando pienso En tus logros El tiempo de guerra Se acaba como soldado Qué triste Por el proyecto Siento la pérdida De los guerreros De la luz No sé qué Giro Entregaré los detalles De tu reporte Al almirante Forwith Por favor Envíame Envíalos Mis recuerdos A los sillones Del séptimo Amanecer Hasta la siguiente vez Soldado Me aplauden Porque maté a un dios Hostia El whatsapp Minfilia Robecto Es Minfilia Esto le va a confirmar Tu éxito Enhorabuena Es una gran victoria De Orcea Y no debe ser olvidada Lo que es más Tu histola Salís de Ogomoro Sin rasguño Alguno Porque Porque Tartaro Y los otros Parecen tan agradecidos Como hicieron De la caída Al Titán Pues Buscar Una bienvenida De héroe Estamos esperándote En las Walking Sands Vamos a usar una carta Como un señor Va a volver Pa 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 Eh Ah Espera Me he equivocado Ah vale All good things Ah vale vale Porque me marca Otra movida por ahí ¿Qué es aquello? Levels of Horizon Ah vale Es otra misión Pero bueno Y sepamos que van En una nube Un montón de alienos Asustados A ver que quieren Los siones Esto Quita de en medio Ay no No Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Solo queda la La cacharra esta Pero bueno Y este plot twist ¿Qué se ha hecho Levilul? Esto se agrega De ver que Que el que camina Está a salvo A ver Voy a apuntar esto Han Atacado A Los Siones Vamos a ver El pasado Esto es lo que me ha dicho Ella a mi O sea O ocurriendo en el transcurso De 20 segundos Desde que he usado la carta Me se alegra de verdad Pregunta de Lore Luis ya Luis ya Es el que El que sale al principio En la Cinemática inicial Es el abuelo Que salvó Eh Si lo sabía Pero no me sabía el nombre Mira aquí Lo Luis Oaks Lo Detiene Y se la bude Alfinoto No se quien es Alfinoto No se si debería saberlo Y Lusa Ese es el bastón De Lusa ¿No? Gasp El bastón Pero bueno Al imperio Al imperio Al imperio de Garland Que tiene una Que se cae Que queda todo el mundo Tiene una pistola Eso es ilegal No 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 ¿Qué haces con los brazos Cruzados Desgraciada? Para que Saben que yo puedo ver Los recuerdos ¿No? Es el imperio de Garland Se lo va a cargar Uff Que susto Que susto Esta señora es maja Que arma más Ridícula ¿Qué arma más? ¿No? ¿Pero cómo? Un traidor Un traidor Entre los otros ¿Qué hace desgraciada? ¡Ay, Dios! ¡Qué mal! Me ha hecho gracia La vez que me ha horrorizado Condición de desgraciada ¿Qué perra? ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Esto! Tenemos que ir. Aunque no hemos encontrado nuestro quarry, las altas priestas de la Ciencia deberían suficien por ahora. Bueno, Trataré ser el fan del boss del juego, Levi. El eco era... El eco era mi poder. Mi poder al chupi que es resonar con el pasado de los demás. Constantemente estoy a punto. Pero chico. Que alguien le quita la... Que alguien le quita la pistola a esa señora. Está descontrolada. El que camina... Minfilia me pidió que... ¡No! Se va a morir. ¡No! Mi pequeño repollo. En caso de que volviera, le tenía que decir... Eh... A la iglesia del este de Zanagán. El que camina tiene que tomar el santuario. He intentado proteger a la que camina Minfilia de los imperiales. Perdona. Perdona a este. Salva. No... No... A celda. Voy a poner una calaverita al lado de... Norayla. Se llama así. Norayala. Norayla. Calaverita. Oh... Qué mal esto, eh. Súper duro. Noraxia. Noraxia. Me la liaron. Y ahora... Roberto claims from revenge. Ha llegado la dark era de Roberto Piccolini. Él sólo quería un... Él sólo quería un contrato vinculante. ¡Ponte bigote! Ojo, eh. Vale, voy. Ha llegado la... La era dark de Roberto Piccolini. As he claimed from revenge. He now decided... No, yo no quería ir aquí. O sea, el sitio donde... Sé que hay una... Posada. Aft Castle. Aft Castle. Pero esto está aquí. No, o sea, yo sé que... Por ejemplo... En... Míralos TP. Ah, vale. Aft Castle. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Sonido. Ah... Ah... No, no. No... Aquí, al estético Estoy de luto ¿Tú crees que es el momento? ¡Oh, Dios! ¡The time for Roberto Gascon! Le pones perillita En plan, de momento solo perillita Es que así parece, me recuerda Parece un heavy Así Así hasta que cobre venganza Ya que Pero bueno Le queda horrible Solo lo va a llevar durante este arco de personaje Le queda fatal Pero bueno Solo durante este arco de venganza ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay! Que ahora puedo subirme al chocobo sin que me haya todo el asco ¡Ay! ¡Qué gusto! Es como un... Es como muy relajante No escuchar ahí la... La cantina La cancina ¿Por dónde se va? Donde sí quiero música de duelo Quiero decir Se ha muerto La lechuga esa Que no... Se ha muerto No me acuerdo ni el nombre De la lechuga esa Una erixia o algo así Hay algo que te... ¡Va a confesarse! Madre mía Robecto Ya está dudando de sí mismo Sus pecados Va a confesarse lo que está a punto de hacer Es lo que te... Que te enturbia Mi hijo mío Tienes la mirada de alguien que ha... Pasado un gran sufrimiento ¿Eh? Lo que puede hacer para ayudar ¡Ja! 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 ¡Por favor! ¡Ja! 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 Robecto, por favor Cause my enemies, father Call down divine vengeance upon those who butchered my friends El bigote, tú The crimes of which you speak are grave Yet I cannot do which you ask of me Be assured, however That the good see all See all If you would ask them for anything Let it'll be justice and no vengeance Ah, vale Que esto Que no vale Forgive me, father For I have sin Close your eyes and look within Acknowledge your misdeeds and your regrets Pray endeavor to a tune with an earnest heart And you shall surely find salvation My son Si hay que decirle de verdad The wild roses are dead, father And I know what know what to do Las rosas salvajes Ah Pues entonces sí que hay que hacer venganza Give me speak free here We're friends of the science Que intenso rovecto, eh Se viene ahora El bigote lo ha corrompido Ahora sí que me voy a llevar ropa de mago negro Deja la bogacía de lado Las oposiciones podían esperar La venganza, no ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Estás seguro que mi infiria estaba tomado por los gardianos? Sí Hostia, el padre bebe también, eh Tiene pinta de padre retirado The spray Eh, eh, eh Un momento Wait Ah, vale Let's pray no further harm comes to them Puedes quedarte aquí tanto tiempo como desees Es lo menos que puedo hacer por un amigo de infilia La he conocido desde que fuera una niña Bueno, eh Recuerdo el Eh Bien recuerdo el momento de nuestro primer encuentro ¿Qué mal rollo cura tú? Joder Es un señor Ha tenido problemas con la bebida Pero es un hombre de Dios Se ha arrepentido de sus pecados Claramente Es un hombre Rehecho Eh Juré entonces Que mi poder Para apoyarla Y Eh 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 Con gusto Le ofreceré el mismo servicio A sus hermanos y hermanas Siones Así que por favor No importa lo que necesites No te molestes O sea No tengas problema en preguntar Marx ¿Vendrías aquí un momento? Marx o Marques Sí, padre Hostia Esto se queda mal rollo ¿Qué coño llevas en la cabeza? Si necesitas ayuda Pues Eh Por favor Habla con Marx Es Eh Muy tímido Pero Eh Te aseguro que Lo Que tiene buena intención Marx es un superviviente De la batalla de Karnat Sin embargo Sus experiencias Eh Llevaron un Gran cambio en su mente Así que Eh Si no fuera porque le he cuidado Hubiera muerto en el desierto Eh Marx Quiero que me Protejas a Robecto ¿Lo entiendes? Sí, padre Esta mirada Sí que es Tremendísimamente Perturbadora Este pavo Me va a Asesinar En cuanto no me mire ¿Qué hay que hablar? Con Marx 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 tiene una Solicito personal Perdona Robecto Tienes un momento Eh Parece que Y el resto de Siones Se los lleva a todos Se van a llevar Ninfilia Eh Tienes un momento Hay algo familiar Sobre ello Pero simplemente Lo puedo decir Quizá Que haga Que haga Que haga sus cosas Básicamente Se cree que me lo han dado O sea Se cree que yo soy su monaguillo Ahora Y ahora le tengo que hacer las tareas Está lloviendo En honor al A la coliflor Todo menos su nombre Hay que volver Es que cada vez que llamo al Chocobo Pienso que va a empezar a sonar la música Y luego me Me da como una sensación muy vacía Saber que no Vacía pero agradable El KUM Buenos nombres De fantasía Estas herramientas Aquí tienes Aquí tienes Voy a hacer una lápida Para la Para la bachoqueta Algo Está ocurriendo Por favor Espera un momento No Ocures Ocurrirse Pero no ocurriría suceder Algo se me ha ocurrido Eh Eh Si, si, si Si Estas manos Mis manos Se mueven con Con su propia Tal Definitivamente Marculando El En los mecanismos No hay duda No hay sin duda Conozco exactamente Lo que hacer Como si hubiera Utilizado Los mismos Mociones Muchas veces Perdona Rebec Esto ha sido un error Dale El horólogo Es la hermana El uned El nombre Otra vez Buenas tardes Nunca he visto Este un Un artilugio Como este Dices que Mide el paso del tiempo Ha hecho un reloj Quizás son Más comunes En Gaermal Entiendo Lo que Márquez dice Que Perteneció Al Difunto Oh No Supone No se supone Que Es que Un espía Garleano Mejor No se Como Márquez Ha conseguido Reparar Este artilugio Te Te conozco Robecto Permíteme Expresarte Mis más Profunda Mis más Profundas Condolencias Por los que Has perdido En el ataque Ya tengo La marca Del bigote Me disculpo Por Disculpar Los cuerpos De tus camaradas Están siendo Llevados De los Eliminados Recogidos De las Walking Sands Y Preparados Para ser Transportados Aquí Si te deseo Dejar este Trabajo Para otros Lo entiendo Sin embargo Quizá Tomar parte Te ayude A cerrar A encontrar El cierre A este apartado No Hermana No deseo Cerrar este Capítulo De mi vida Deseo Que continúe Sangrando la herida Que permanece Ahora en mi pecho Hasta el día En el que Consiga Perdonarme No los demás Sino yo A mi mismo Ahora Roberto Habla Habla así Todo el rato No fui yo Fue el Lore Que le convirtió En un En un monstruo También te digo Que los otros Poco han hecho Para intentar Encontrarme A mí A donde se supone Yo iba a estar Pero vamos Que no No somos como uno de ellos No, no señor Pero es una pila de cadáveres sin identificar Así que nadie viene a aclamarlos Así que al cementerio que se va Da gracia es que no has ido dentro y ves la carnicería por ti mismo Ha sido cosa de pesadillas Malditos imperiales No sé que cual real han tenido con estos tíos O sea, no sé que atrifulca han tenido con ellos Pero seguro que no lo quieres saber No, seguro que no lo quiero saber Cuanto antes pongamos esto a nuestra espalda es mejor Tengo que ir a recoger cadáveres dentro de los ziones Madre del amor hermoso ¿Tú crees? Va, pero Robecto tiene que recoger con sus propias manos Los cadáveres de aquellos a los que De aquellos que trabajaron con él Con sus propias manos Esto lo, esto lo, esto lo, claramente esto lo va a comer ¡Ay! El alafel es más chiquito así que pesa menos Ha tardado menos tiempo en cogerlo Robecto enterrador Esto es muy duro, ¿eh? Mientras tanto A menos de 50 metros Esto Mira el objeto Que es la flor, ¿no? Sí, son flores La descripción How you are able to Feed this Steve Sion of the Seven Down Corps Into your bag Is a mystery Best left unsolved No No Que duro Es durísimo esto Me hay que llevarlo al carruaje ¡Ah! ¿Tú te crees? Que por mucho nivel el que seas Que te dé la gana Puedes ir por ahí O sea, quiero decir Me ha asustado De verdad Quiero decir Es un puto vejimo Ha aparecido de pronto Por supuesto que me ha asustado Eh, ¿qué ha pasado al grandullón? No, olvido de dos Simplemente tal Ese que Vale Eh, no eres muy fuerte Cuatro en un Bueno, eres bastante No, eres bastante fuerte Cuatro en un mismo viaje Necesidad para que te dé una mano Con el resto A los demás también Ah, perfecto Claro que sí Cogeré Llevaré conmigo Sus sangrientos cadáveres Para entregarlos A una carreta A poco más de Cien metros del lugar Sí Este acto me parece Bastante ¿Qué coño le pasa a este RPG? Loco Adiós Eh Eh Zanahoria Echaré de menos La música mientras tanto Terere Terere Terminamos antes de que muera de viejo Oh No la que sias corpus Descansa en paz Durísimo Mi corazón llora Un momento Parabam Muy heavy Roberto tiene que Madurar Ya nunca será la misma persona Y eso que Y eso que No ha muerto nadie Que le importara Quiero decir A ver A ver Te acabas de perder Eh Como Entierro Con mis propias manos Bueno Ahora va a ser el entierro Supongo Como cargo Con mis propias manos Los cadáveres De mis Mira y ahora Roberto tiene bigote Bigote de venganza Bigote de venganza Has decidido tomar mi Hada En contra de más paz Hombre ha sido bastante turbio Tengo carvaje de Sperbay Llego hace poco tiempo Y hemos empezado a preparar Los comas Para el entierro Mi friend Me hace suspect Oye unas gafitas Ah vale Hay que llevar El cadáver Del silfo A Me vas a hacer Cargar Con el Con 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 mi amiga La berenjena Voy a hacer un powerpoint Sobre esta misión Y lo muy turbia que es Porque tienes el eco Eres el caneto Perfecto Para el delivery Ahí He traído A su hija Con pequeñas olas Ah bueno Pequeñas olas Pero por qué No le hemos pedido Más ayuda No nos han pedido Más ayuda Noraxia Si la lechuga Como ha ocurrido El Patata Explica todo lo que Se lo explicas Haciendo un gesto Un gesto De la patada Que le pegó la otra Para estrellarla Contra el muro Y como sus huesos Y vértebras Hechos de vegetal Y madera Se rompían A la vez Que su corazón Rugía En homerragias internas Paso por paso Así que no solo No solo Noraxia Sino Sino muchos de los que caminan Amigos Tuyos Se han perdido Noraxia Si yo también estoy triste Noraxia Fue a Zanaran Para lo mejor De O sea Para lo mejor De sí El que camina Estaba con Noraxia Hasta el final Le dijo Que Noraxia Fue valiente Noraxia no sufrió Hombre A ver No sufrió Poquito No fue instantáneo Pero bueno Me alegro de escuchar Las palabras De Uy A ver Me alegro de escuchar Las palabras Del que Del que camina Gracias por traer Noraxia A casa El que camina Pide venganza Esta es de las mías Pide venganza Los imperiares Tienen que pagar Los imperiares Tienen que sufrir Cuando llega el momento De que Los que caminan Se enfrenten a los imperiares No se olviden De De nosotros De De estos De estos De nosotros Nosotros No terminemos La muerte de Noraxia A bien No sé Lucharemos Así me gusta Revenge Qué p... Ay Ay no Que me voy al otro lado Siempre se me olvida Que me voy a cagar Por todos lados Esta señora lleva llorando Por sus Por las deudas De su... Pero bueno Tú te crees Desgraciado Agradecemos Tus servicios Mi inmersión Es que mira Esto Antes me pegó un susto Quiero decir Basta Agradecemos Tus servicios A la iglesia A los silfos Quizá En toda esencia Hemos enterrado Al resto de los ziones No quiero ver La cola De ese monstruo Eh... Bueno sí Me das unas gafas Estos guapas ¿Verdad? Bien Y yo que me das equipo ¡Ole! Es Moriarty Literal Vale Hay que hablar con ella también ¡Ah no! ¿Qué quiero ahora? Eyes on me Márquez cree Que le están vigilando Márquez es un poco Hijo de la grandísima puta No lo estoy imaginando recto Sé que estoy siendo vigilando Es diferente Siniestro Eh... Mira y además Mira mi inmersión se destruye Porque me está persiguiendo Este melón O sea que Como si estuviera Bajo observación El sentimiento viene Pero... Viene y se va Pero siento como si... Alguna de fuera Sí Sé como se siente Eh... ¿Podrías mirar por mí y fuera? Solo te toca un momento Será freaky A ver si hice lo mismo en 30 minutos ¿El qué? ¿El qué? ¿Lo de mi inmersión? En 30 minutos son las 6 En 30 minutos hay umbral Yo no... No dirijo yo Pero no estaré jugando Para entonces Lo del marqués ¿El loco ese? Es un loco ¡Ah! O sea que sí No estaba loco Hay un imperial aquí Fue de gratis ¿No? Pero bueno No había un ataque No había un ataque No, no había un ataque Pero invoca la montura ¡Ah! Se me olvida ¿Qué pasa? ¿Te has gastado el money? Bueno, pero tampoco es tan importante ¡Oye! ¡Bájate! ¡Oiga usted! ¡Bájese usted esta montura No reglamentaria inmediatamente Vea los rompetechos Estoy bastante convencido de que voy a ambular con un vejimo Sin protección por aquí No tiene que ser muy... Puedo hacer barra angry ¡Estoy enfadado! Yel No Ah, vale Es como que voy a gritar Ah, vale, no, hombre No, no quiero gritar, de verdad Barra yel es como que lo grita Ha sido atacado, ¿no? No, estás sin problema Gracias a los dioses Lo sabía Me estaban buscando Pero ¿por qué me están buscando? ¿Qué quiere hacer conmigo? Quizá salga algo de mi pasado Y no sé Y solo se lo podría haber preguntado Hombre, pues lo he ejecutado sin mucho problema Tengo que pensar, por favor Dejad un momento solas Espera El padre y luz Oirá de esto Le diréis Sobre mí Es importante Pero si lo tienes al puto al lado ¿Será desgraciado? Ni me he movido ¿Por qué tengo que hablar entre vosotros Y ser intermediario? Hablar entre vosotros Resolved vuestros problemas paternofiliales A la espada Sacero Garliano Significa que estaban vigilando a Márquez Fueron Date prisa ahí al campamento Hueso seco De una vez Tenemos que invocar a las Almas informortales Antes de que más imperales vengan Ojo Este es el chiquitillo mágico Este Los Gemelos Mágicos Ra Ra No Al fina Al finaud Y a Isai Los gemelos místicos Tengo puesto Si hombre A revivirlos Este men es Cid Iba a sorprenderme que tuvieras notas Pero claro que tienes notas Por supuesto que tengo notas Chaval Cuatro páginas O seis páginas De notas ya Pero no sé ¿Quién te crees que soy? Pues yo me quiero aprender el lore Esto Otra cosa es tú No es que yo me lo salto todo Clic, clic, clic Yo me aprendo el lore Este es Cid Es Un momento Sauro Es nuestro Cid Una de las constantes De los Final Fantasy Siempre hay un chocobo Siempre hay un no sé qué Siempre está Cid Está guapo verme esto Por primera vez Eres un desgraciado ¿Qué voz? ¡Claro! Tiene gafas ¿Será idiota? Ahora he retirado lo dicho Seré imbécil No se podría haber quitado La capuzada Desde un momento Tengo gafas Quizá es porque Soy Cid ¿Y quién será? Pregunta importante ¿Quién es el Cid De nuestro mundo? ¿El campeador? No inventaba cosas Pedro Sánchez ¡Lo sabía! Mi buen cura Me sale fuera Y ahora Tú chocobo Ahora tú chocobo Es una nave espacial La va a llenar lunar Eso sí que sería inmersión Lo peor es que sale en el tráiler Bueno, a ver, ya que sé Si lo hiciera Si lo hiciera ¿Qué iba a decir? Si lo hace Cid Yo me lo creo Si ahora Cid sale Y construye la ballena lunar Inmersión total No tendréis tanta edad De diferencia Que tendrás tú Cinco más que él Seis, diez Esta historieta Que nos han contado En un pequeño chupito Hubiese sido Ochenta mil veces mejor Si a Cid lo hubiésemos conocido Desde el principio O sea, si al tal Márquez este Lo hubiésemos estado viendo Desde hace mucho En plan que supiéramos Quién es desde hace muchísimo Y nos hubiera ido Diciendo O sea, y nos hubiera estado Y ayudando Nos hubiera dado misiones Todo esto que hemos hecho Lo hubiésemos hecho antes Y ahora es como Por fin Nos va a ayudar Y revela quién es Pero me lo acaban de presentar Y ya me han dicho Que esté desgraciado De Cid O sea, no es Esa narrativa no tiene La narrativa de ARR No es la mejor Ya, ya veo, ya Es como Este señor misterioso No se sabe quién es Y esto seguido Ah, soy Cid Pues haberme dicho Vale, pues soy Cid Y ya está O sea, tiene más impacto Porque para mí No significa nada Que este hombre recuerde quién es Si me hubiese acompañado ¿No? En plan, alguna misión Juntos o algo así No le pega nada a la voz ¿Le ve yo? ¿Le vi? Como un psion De la sede De la sede Yo estoy Contra nuestros Primal y imperial Como mi abuelo Antes Desde cuando Tú eres un psion Del séptimo Del séptimo atardecer A ti ¿Quién te ha nombrado? Tú nunca lo has sido ¿Verdad? No es secreto De lo que Seguro En la orden En los sands La palabra Ya ha sido Ya ha sido La palabra También Qué horrible Es esta voz De albinado En ARR A ver Voy a tomar apuntes Voy a tomar apuntes No es Mm-hm No es No es No es ¡Vamos! 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 Eso lo habían dicho. Esto me lo dijeron. Las tres ciudades estaban basados en reconstruirse y los ziones matan primales. Que el rollo era ese. ¡No! 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 Pero Garuda... Claro, sí. Los Ixal... resucita... Garuda. El peor boss del Final 3. ¡Mira lo! ¡Está triste! Su apetite por destrucción demasiado excede a los otros primales. Me da un follo. Vámonos delante. En su presente encarnación nuestros colegas baldesianos creen que ella supera tanto Ifrit y Titan en fuerza. Pero... allí hay una oportunidad. Si fuéramos de despegar a Garuda sería una alerta a las otras tribus de los otros que incluso sus dioses poder ser destruidos. Si fuéramos de despegarse a dos dioses y le han quitado a sus amigos por supuesto que... Bueno, mira, a los desconocidos que habían por ahí. Por supuesto que está a punto de matar a dos dioses. ¡No! ¡Qué guay! Por supuesto, qué conveniente. Es una pelea en barco o algo así. Por supuesto. Lo saca el bolsillo. Estaba en el inventario. Vale, entonces supongo que toda la trama para aterrocar a Garuda será en contra del barco de este hombre. ¿Mi aerosillo? Oh... Espera. Madre de Dios, papi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esta relación, padre-hijo? Lula. Lula, que nos han planteado. Señor Kura, ¿quién es usted? Pero no hay que salvar a la otra. Eso ha pasado a un plano hiper secundario ahora mismo. Madre mía, ese brazo, Cid, por favor. ¿Qué pasó con el Boingy Boingy de tu culo del Final 4? Es un sugar, ¿verdad? Es un poco Coronel Sanders los fanarts. Tremendo, Cid. Oh! You can now... ¡Epa! ¿Qué ha dicho por ahí? A nivel 40. ¿Qué significa eso? ¿Qué ha cambiado en mí? Ay, qué bonito el bicho este. Qué curioso giro de los acontecimientos que el maestro Cid Garlond... Garlond... Cid... Garlond... De Gar... De Garlandia, entonces. Apareció... Ruego tu perdón, Robecto... Tienes en contra el barco o la dora, ¿no? No sé mucho acerca de la verdad de eso, pero sé que... Final Flight of the Enterprise... ¡Ah! El Enterprise. There is a tile known as the Final Flight of the Enterprise, which grew popular in the calamity. The Great Gobius Wall of Ulda. The Enterprise flew north west from Gidania to Barco Elthas. Si es verdad, el barco volador tendría que haber pasado por el north-sur. Por cierto, cuando Cid ha ido, ¿dónde ha ido? Porque Cid ha ido hasta el lado y desde este lado no hay nada. Ok, pere, pere... 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 I have helped you my rest from your units for a time, but I see the worst things in the ocean... Pair... Vale, pues lo voy a dejar aquí, porque estoy cansado ya. Otro día más. Además que... Hay un Brall dentro de poco y no sé si me va a tocar a mí tirar el directo. Lo mismo sí. Porque creo que lo tira Impopu y Impopu no tiene a nadie que le tira el directo, así que lo mismo me toca hacerlo a mí. Así que nada, nadita. Me voy a retirar. Que vaya todo bien. Eh... Gracias Adriana Musra por pasaros por aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.